Con una ambientación en una pequeña ciudad y su joven protagonista, Stargirl, de DC, es probablemente la serie de superhéroes más dulce que se ha hecho, por lo que su oscura historia de familiares, asesinados, novios mayores y demás podría sorprenderte. Desde que fue presentada como la nueva Star Spangled Kid en Stars Ant's Tribe número cero de 1999, Courtney Whitemore ha sido tratada con mucho cariño por sus creadores. Esto se debe a que su guionista Jeff Jones basó la personalidad, el aspecto y el nombre de Courtney en su hermana Courtney Jones. En varias entrevistas sobre Stargirl, Jones habló del espíritu y la energía optimista de la Courtney real que quería devolver al mundo con Stargirl. Trágicamente, Courtney Jones murió en el Vuelo 800 de TWA en 1996. Su homóloga en el cómic se convirtió en un homenaje a su inspiración en el mundo real. Y Courtney Jones fue incluso conmemorada en el episodio piloto de Stargirl, colocando una imagen editada de ella en una foto junto a la actriz de Stargirl, Rick Basinger. En la serie de televisión Stargirl, Pat Dugan, interpretado por Luke Wilson, es el padrastro de Courtney Whitemore y el antiguo compañero del superhéroe Starman, interpretado por Joel McHale. Juntos lucharon a principios del siglo XXI desde que Starman fuera asesinado y Dugan se semi-retirara. En los cómics, Dugan fue el compañero stripes y de Star Spangled Kid durante la Segunda Guerra Mundial. El par se unió a los Siete Soldados de la Victoria, que se dispersaron en el tiempo tras una batalla con Nebula Man. Dugan acabó en el Antiguo Egipto, donde fue esclavizado y obligado a trabajar en las pirámides hasta que miembros de la Liga de la Justicia de América lo rescataron y lo trajeron al presente. Dugan acabó encontrando el amor con la madre de Courtney, Barbara, y asumió el manto del héroe Stripe cuando su hija adoptiva decidió convertirse en un nuevo Star Spangled Kid. Aunque su nueva vida vino acompañada de varios retos, probablemente se alegra de no haber muerto en el Antiguo Egipto. Aunque la mayoría de la gente acepta que Courtney Whitemore es una joven inteligente y capaz, deseosa de ayudar a los demás a sacar lo mejor de sí mismos, no empezó así. De hecho, en sus primeras apariciones parece una niña mimada que se mete en la vida de los superhéroes por la más egoísta de las razones, fastidiar la vida de su padrastro. En la serie original Stars and Stripe, Courtney descubre el equipo original de Star Spangled Kid entre las pertenencias de su padrastro y lo utiliza para crear su propia versión del traje de Star Spangled Kid, y enseguida empieza a meterse en problemas. Courtney incluso intenta utilizar su conocimiento del pasado de Duggan para que su madre lo deje. Por suerte, Duggan y Courtney van estrechando poco a poco su relación, y las experiencias de Courtney como Stargirl la ayudan a madurar. Finalmente admite que se convirtió en superheroína por razones equivocadas, y que su padrastro nació con una brújula moral que ella tuvo que aprender a desarrollar por sí misma. Los superhéroes deben saber cuidarse en el campo de batalla. Esto es especialmente cierto en el caso de los superhéroes jóvenes, cuya inexperiencia puede matarlos. Sin embargo, Courtney Whitemore a menudo muestra una vena tan violenta en sus combates que los lectores casi sienten pena por sus enemigos. En Stars and Stripe número 1, Courtney se encuentra con un bravucón en el primer día en su nueva secundaria, y le da una patada en la cara cuando empieza a hablar mal. Otro número muestra a Courtney dando una patada en la entrepierna a un chico durante una pelea y disfrutando de la oportunidad de usar tácticas de luchas sucias. Para ser justos, muchos de los enemigos de Stargirl son homicidas, y probablemente Courtney necesita usar esa fuerza extrema en ciertas peleas. Sin embargo, su temperamento la lleva a luchar de forma desagradable en sus primeras apariciones, lo que la hace parecer una delincuente con poderes. Las relaciones familiares pueden ser difíciles para los superhéroes, y Stargirl no es una excepción. De hecho, el padre biológico de Courtney, Sam Curtis, empeora en cada una de sus apariciones. En una escena de Stars and Stripe número 14, que fue adaptada para la serie de televisión, Sam se presenta en la casa de Courtney en su cumpleaños y la manipula por un valioso medallón, alegando que necesita ayudar a un hermano existente. Aunque Courtney se da cuenta de eso, le entrega el medallón de todos modos, destrozada por la crueldad egoísta de su padre. Más tarde, Courtney descubre que Sam se unió al grupo de supervillanos Banda de la Escalera Real bajo el alias de Two of Clubs. Durante la historia de Crisis Infinitas, le informan de que Sam está muerto, y decide que no quiere perder el tiempo odiando a un hombre muerto que nunca se reformó. En su lugar, acepta que Pat Duggan es la verdadera figura paterna de su vida y decide identificarse como su hija. Courtney Whitemore conoció a su archienemigo original, Cindy Borman, alias Shev, en la secundaria durante la serie Stars and Stripe. De hecho, Cindy era la capitana del equipo de animadoras, y una variación del popular Tropo de la Chica Pesada. Suena divertido ver las rivalidades de la secundaria como un superhéroe, ¿verdad? Bueno, no tanto. Resulta que Cindy era la hija del Rey Dragón, un jefe del crimen que la torturó y experimentó con ella para convertirla en un arma viviente. A pesar de las súplicas de Cindy, el Rey Dragón le instalaba regularmente implantes cibernéticos, a menudo sin anestesia. Cindy optó por centrar toda su ira y dolor en Courtney y atacó a su contraparte superhéroe con una rabia homicida nacida de una vida de constantes abusos. Su trágica historia es tan intrigante que Stargirl la convirtió en una línea argumental importante en la primera temporada. Interpretada por Meg Delizzi, Cindy Sheev es aterradora y realmente aborrecible, pero al mismo tiempo no puedes evitar sentir lástima por ella. Los superhéroes y supervillanos tienden a estar conectados por una tragedia, y estos dos no son diferentes. En los números 2 y 13 de Stars and Stripe, el Rey Dragón utilizó el control mental para poner a los jóvenes de Blue Valley en contra de los adultos. El lavado de cerebro funcionó con Courtney hasta que esta se deshizo de los efectos, distrayendo al Rey Dragón el tiempo suficiente para que Shining Knight enfrentara al villano. Durante la pelea, el Rey Dragón cayó de su dragón volador y murió en una explosión. Sheev, obsesionada con hacer que su padre se sintiera orgulloso, culpó a Courtney de la muerte del Rey Dragón y juró matar a Courtney y a todos sus seres queridos. Aunque las acciones de Courtney solo fueron indirectamente responsables de la caída del Rey Dragón, la interpretación por parte de Sheev le valió a la futura Stargirl una archienemiga. Irónicamente, en la serie Stargirl, Cindy apuñala a su padre por la espalda en represalia por encerrarla. Sin embargo, sigue viendo a Stargirl como su enemiga y continúa buscando acabar con ella. El camino del amor verdadero nunca es fácil para los superhéroes, y eso es muy cierto para Stargirl, que se enamoró de Billy Batson, un chico de 16 años que trabajaba con ella en la Sociedad de la Justicia de América. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Bueno, no del todo. Como saben los fans de la película Shazam, Billy Batson es el alter ego adolescente del superhéroe Shazam, o Capitán Marvel, como se le conocía en aquella época, que parece tener unos 20 o 30 años. Esto hizo que pareciera que el Capitán Marvel coqueteaba con una menor de edad estando en la Sociedad de la Justicia de América, aunque solo salieron en realidad cuando Billy era adolescente, el resto de la sociedad, que desconocía la identidad del Capitán Marvel, le llamó la atención por la naturaleza aparentemente inapropiada de su relación. El primer gran romance de Stargirl pudo ser duro, pero el segundo fue francamente trágico. Tras la marcha de Billy Batson, Courtney empezó a sentir algo por Albert Rothstein, alias Atom Smashers. Al acabó correspondiendo, pero más tarde cayó bajo la influencia de Black Adam, que él le convenció para que invadiera el país oprimido de Kandak y matara a su presidente dictador, lo que le puso en conflicto con la SJA. En la batalla subsiguiente, Al se sacrifica para salvar al pueblo de Kandak del espectro, pero un angustiado Black Adam es capaz de revivirlo inmediatamente. De vuelta a casa, Al es juzgado y se declara culpable, pero Courtney, que nunca se rinde, le promete que estará a su lado cuando salga. Para complicar las cosas, hay una diferencia de edad real entre Courtney y Albert, aunque eso no parece importar en un futuro posible en el que una Courtney adulta esté casada con Albert. El público también puede esperar a ver a Noah Centineo interpretando a Atom Smashers en la película del 2022 Black Adam junto a Dwayne La Roca Johnson como Black Adam, aunque considerando su historia en los cómics, esto podría no ser tan bueno para Atom Smashers. El núcleo del atractivo de Stargirl es su increíble dinámica familiar. Pocos compañeros son mayores que el héroe principal, pero la relación de Stripe con Stargirl es especial porque Pat Duggan es el padrastro de Courtney y se convirtió en superhéroe para apoyarla y cuidarla. De hecho, Courtney ve a su familia como la inspiración para sus actividades de superheroína. Por eso fue tan traumático para ella verlos a todos muertos ante sus ojos. Esto ocurrió en SJA Nº 68, cuando la Morgue Roja retrocedió en el tiempo y masacró a toda la familia de Courtney mientras desayunaban. Por suerte, el maestro del tiempo, Reeve Hunter, llegó para salvar a Courtney. Reeve ayudó a reunir un equipo de la SJA para viajar en el tiempo para borrar los acontecimientos que condujeron al asesinato de la familia Duggan, Whitemore, y arreglar las cosas. Salvar el universo y llevar una doble vida puede ser duro para la salud mental, pero una aventurera vio a Stargirl aterrizar literalmente en un manicomio. Durante los eventos de la Venganza Negra, Courtney viajó al pasado para borrar los acontecimientos que llevaron al asesinato de su familia. La misión de Courtney era viajar al año 1951 y reclutar a Death Knight, el Starman original. Pero éste estaba internado en un manicomio en ese momento. Antes de convencerle de que no era una alucinación por las drogas, los celadores la descubrieron y la drogaron. Le pusieron una camisa de fuerza y la metieron en una celda acolchada. Por suerte, en el número 70 de la SJA, Patricia, la hermana de Courtney, que viajaba en el tiempo, la liberó. Aunque su estancia como paciente fue breve, es probable que siga siendo una mancha oscura para Courtney sobre cómo algunos ven a los superhéroes. A pesar de llevar una máscara, mucha gente sabe que Courtney, Whitemore y Stargirl son la misma persona. Su familia, toda la Sociedad de la Justicia de América e incluso varios de sus villanos conocen la identidad de Stargirl. Resulta que gran parte de eso se debe a un descuido de Courtney, una vez expuso su identidad a su amiga Mary en la noche de su primera aventura como Star Spangled Cat. A veces, el hecho de que todo el mundo sepa que Courtney es Stargirl se utiliza como efecto cómico, como cuando la SJA visita a Courtney en el dentista. Otras veces, los guionistas recuerdan a los lectores que la razón de la identidad secreta era para que los villanos no vayan tras los seres queridos del héroe, algo que le ocurre a Stargirl. En los números 10 a 12 de la Liga de la Justicia, Courtney entra en el radar de Shadow Thief. Unos números más tarde, el villano sigue a la familia de Courtney y era su madre y mata a su hermano menor. Aunque la experiencia la ayuda a ser una mejor superheroína, el corto es extremadamente alto y extremadamente oscuro. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.